100% real y no fake, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland recrearon el famoso meme de Spider-Man y hoy la fotografía se ha hecho pública con motivo del anuncio del lanzamiento de la película Spider-Man Now We Home en digital y físico. Ok, vamos por partes. La película estará disponible en formato digital a partir del 22 de marzo, aunque previamente se había dicho que saldría el 27 de febrero y luego se cambió la fecha para el 1 de marzo. Ahora en formato físico DVD y Blu-ray podrá adquirirse a partir del 12 de abril. Junto al anuncio se reveló un avance del contenido extra que vendrá incluido al adquirir la película en ambos formatos. Serán más de 80 minutos con detrás de escenas, bloopers y entrevistas con el elenco, incluyendo a Andrew Garfield y Tobey Maguire.